De puntos es superior, de acuerdo a mi estudio, a la revisión de lo que vale cada punto conceptual de esta participación ciudadana, a más de 60 mil votos. Y la ventaja que se marca en las impuestas de salida, que se aplica, como ustedes saben, a las dos horas, diez de la mañana, doce, dos, cuatro de la tarde, en unas de ellas se aplicaron a partir de las once de la mañana, en las últimas horas, cinco de la tarde. La tendencia siempre fue en ascenso, desde el primer corte hasta el último corte en la encuesta de salida. La tendencia es irreversible y será corroborada por el conteo rápido que tendremos en las próximas horas, y por las actas de escultín y compuesto que estaremos recopilando a partir de este momento, que se cierra, pues, la jornada electoral. Quiero decirles a ustedes que estaremos con Fausto Vallejo, estaremos con ustedes al momento de tener los resultados del conteo rápido. Pero quiero repetir, son más de cuatro puntos a favor del PRI, a favor de Fausto Vallejo, son más de 60 mil votos los que equivaldrían estos cuatro puntos. La tendencia es irreversible y tenemos, pues, la oportunidad de estar con ustedes en unas horas más que tengamos tanto el conteo de salida, pues, del cierre de las casillas, como también tendremos los resultados con las actas de escultín y compuesto. Muchas gracias a todas y a todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.